¡Tenido conmigo! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión del país de la acción de la red, en un momento de un momento de libertad, y no comencemos. Vamos a empezar con la historia, en este caso aquí de Firefox. Aquí buscamos SIDALEAR. Pero aquí se nos sta con la clíobra. Voy nuevos principios de transportamiento. Y ahora, después de la rima, voy a la sección de este clígio de la colomba, lo que le llevan a esta. Y luego, que no hay en cuidado. Y ahora que nosotros en uno de los elementos de la acción de los libros, que nosotros tenemos que hablar de la clígica de los libros, Y, las perdón por esta cosa. No paraEsta. Acá ves el punto que haع Awadtar, diagnosticado, y si vamos, entra a Bank. Ahora, en un momento, la caja y la caja. Y... Y... ¿Está? Ahora, una carteta, donde está, queda la escala. Descubrí un archivo que acabo de bajar. No lo entiendo, que estaba aquí. En este caso, el primer día, que se trata de un gran tipo de exceso y el primer día a la comunidad de los países contra el país. El universo es un objeto de cada vez que se encuentre en el mundo, pero es un objeto de la comunidad de los países de la Comunidad y la comunidad de los países. voy a poder abrir su archivo, voy a ir aquí arriba, y arriba le clic en el triangulito, después le doy clic en abrir en una terminal, y con eso no se abre la carpeta en una terminal, aquí voy a hacer punto slash similar, y le doy que entra, aquí me acabo de mostrar, me decía que si hay que instalar una librería que se tiene que poner aquí, y las vemos, es decir, es decir, me han dicho librería random, es decir, aquí le recuerden que todo el escuelo va a estar todo junto a la descripción también, pero el truño que utilizo es este, un espacio, a tu, a tujo un espacio, a tujo un espacio, átomo en el cuadro, de tu solution, es contento, es maravilloso, lo que hay, los puntos, y no es muy rica, así que abre, con esto lo que hice fue agregar el repositorio a menemunque. Ve las contraseñas del entorno. Por lo mismo arrebentando el comprobar el repositorio. en un álbum también y también en un fragmento de la oposición. Después voy a recomendar su espacio a meter espacio también. Vamos a actualizar todas las opuestas incluyendo el que el cable de agregar. Y finalmente para instalar y escribir su espacio, voy a pedir espacio y instalar espacio with anlitos en raya cero. Listo, después de esto ya podemos utilizar el comando con un punto slash sin delerra para ejecutar el archivo del cable. Y listooo. Como voy, pues ya con este informe de su similares de la cual les comienzan a trabajar y sin ningún problema. Aquí hemos visto todas las partes que componen el Spotify. Y bueno, no sé cómo se va a usarlo. No sé cómo se va a usarlo en este software. Pero me pongo que es muy similar a otros que yo he usado. Bueno, no sé si se parece. Y bueno, esta es una forma de ejecutarlo. Así que vamos a repasar y comenzar a seguir. Bueno, ya abre la carpeta. Es como tenía. Y bueno, se abre la carpeta ahí. Bueno, se abre la carpeta en una terminal. Y en esta es la aplicación punto slash y rompe la archiva computable que es similares. Pero también hay otra forma de ejecutar y rompe la archiva computable que consiste en utilizar el archivo de la configuración. Se le ha activado el archivo de la configuración de ahora. Dice en el que quiere ejecutar. Y también nos haces en el rato de ejecutar ningún problema. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo lo que ustedes han gustado. Si no me olviden darle like. Y suscribirse. Nos vemos en la próxima oportunidad. Desde que nos llamamos este experimento. No vamos a ver aquí en 2013. Hasta pronto.